¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Tenemos acá al Benjamín de la TEM, a Nacho Barrera que hizo un trabajo muy bueno dándole vida al circuito mexiquense, un torneo que ya nació con el pie derecho, y Chema Galindo, un presidente que paulatinamente está prendiendo los motores de la TEM, que viene en el 2018 y antes que nada Nacho da una explicación de lo que es el circuito mexiquense, ¿Hacia dónde va? Y luego Chema, dinos qué va a pasar con la TEM en el 2018, todo suyo. Gracias, gracias Alex. Bueno pues el circuito amateur mexiquense de tenis, la verdad es que nació como bien dice Alex, con el pie derecho, de lo que se trata es que tengamos un ranking, demos puntos por medio de la Asociación de Tenis del Estado de México, que atinadamente preside Chema Galindo, la verdad es que me da mucho gusto que tú estés ahí. Gracias Nacho. Y que hoy vengas a este primer torneo varonil y nos apoyes y premies. Y bueno, esto es una labor que hay que ir hacia adelante, y bueno, te dejo la palabra, Chema. Gracias Nacho, pues nuevamente felicitándote por ese entusiasmo que tienes con el tenis, el apoyo que nos has brindado al Consejo Directivo de la misma. Y bueno, tenemos muchos proyectos, como bien lo sabes, estamos ahorita por hacer la junta de asignación de sedes, y vamos a empezar ahorita también con algunas agrupaciones de femeniles para que se desarrollen a la máxima potencia que se pueda dentro del Estado de México. Y así sucesivamente iremos viendo y buscando algunos torneos de índole internacional para el Estado de México. En otro orden de ideas, bueno, pues ya tenemos asignado el mil para junio, julio, estamos en espera de confirmar la sede. Y repito, bueno, pues hay que estar luchando para un torneo internacional. Y qué bueno que lo estemos mencionando aquí en el Casablanca, toda la familia tenística sabe, conoce, que aquí se inició el Grupo A. Y vamos, pues hay que hacer todo lo posible para obtener un torneo, si no de esa magnitud, pero sí de un nivel internacional. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a toda la familia tenística. Y saben que tienen las puertas abiertas en la Asociación de Tenis del Estado de México. Se vale participar en lo que quieran. Entre más nos sumemos, créanme que mejor va a estar el tenis en el Estado de México. Alex, quisiera agregar algo más. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y por qué apoyando a la TEM? ¿Y por qué apoyas a un grupo y apoyas a otro? Finalmente, yo lo que tengo que hacer es ver que mi empresa, fichando fuerte, que es una institución, pues siga hacia adelante. Y gracias a eso, si sigue hacia adelante, pues yo puedo seguir también apoyando al tenis. Si no, lo tendría muy complicado. Claro, Nacho, y como siempre te lo he comentado, te reitero, que aquí no hay ningún interés económico, como bien lo sabes y lo has podido verificar. Sabes que la grandeza de los actos no es la forma de manifestarlos, sino la manera de realizarlos. Tú estuviste de cabeza de este torneo y obviamente te seguimos haciendo publicidad para que sigas avanzando en tu empresa. Señores, no hay interés económico, pero ahí está lo que acordamos por la entrevista. Ahí te va, porque Nacho, ahí está. Digo, estos son caros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!